¿Saben qué es lo más triste? Esta es mi segunda vez jugando el modo historia y la dificultad está en normal. No es secreto que Dragon Ball Z Infinite World es uno de los juegos más difíciles de la saga Budokai. Sé que muchos dirán que Infinite World no es un Budokai, pero al jugarlo no hay forma de que lo puedas negar. A no ser que seas un padre que no quiera hacerse cargo de su hijo, entonces sí puede. Dejando el mal chiste de lado, al jugar Infinite World no se puede ignorar todo el ADN de los Budokai. Tenemos el estilo artístico del 3, el modo historia del 2, las escenas CGI del 1, parte del gameplay de los Shin Budokai. Para quien no se lo estoy hablando de los Budokai portables. Otro dato que quizás muchos no saben es que en Japón la saga Budokai no existe. Cuando buscas estos juegos sencillamente se los conoce como Dragon Ball Z 1, 2 y 3. Infinite World es el primer juego de Dragon Ball Z para la Play 2 en Japón en tener un nombre de batalla después del título. Así que con toda la confianza que me caracteriza puedo decir que Infinite World es más un Budokai 4. Aguanta tu coche, ¿qué hay de Burst Limit? A pesar de ser un juego incompleto me gustó. Hasta el día de hoy puedo decir que es uno de los juegos de la saga Budokai que ha envejecido como el vino. Diría que es un sucesor espiritual de la saga Budokai, pero hasta el día de hoy sigo tan confundido como huevo en ceviche. No sé si llamarlo un sucesor espiritual o simplemente llanamente Budokai 5. Eso creo que es mejor tocarlo para otro video. Como dije al comienzo, esta es mi segunda vez jugando al modo historia. Y eso quiere decir que ya derroté a los Saiyajins, salvé el universo de Freezer, evité el futuro apocalíptico de Trunks, salvé nuevamente el universo de Majin Buu. Y antes que me olvide, también restauré la paz en Dragon Ball GT. Entonces, ¿para qué vuelvo a jugar otra vez el modo historia si prácticamente ya acabé con todo el juego? Bueno, resulta que ahora puedo jugar bajo la perspectiva de otros personajes. Más conocido como los secundarios o mejor dicho aquellos personajes que alguna vez tuvieron cierta importancia en la serie. Pero poco a poco fueron opacados por el chico del póster y su novio. Además el juego te deja recrear el meme de Yamcha. Es una pieza clásica, es lo que es. Si un Saibaman me dio tantos problemas, no creo que eso sea una buena señal. Antes de iniciar la trompeada de Raditz y Piccolo, hice de mi peleador un Kikachá. La dificultad la dejé normal, y ni me quiero atrever en jugar en Banyuka o en Zeta. En la trompeada se puede apreciar que el gameplay no cambia mucho. Ahora puedo usar un botón designado como el Dash, que me permite cortar distancias y escapar sin necesidad de usar Ki. El cargar Ki ahora es un solo botón. No sé quién se le ocurrió eso de cargar el Ki con ponerse en guardia y dos veces atrás, pero esa persona era un psicópata. El Hyper Mode se cambió a ahora Burning. Ahora es azul y no causa fatiga cuando se te acaban los diálogos azules. Más bien ahora yo puedo causarle más fatiga a mi oponente. Se agregó un agarre que te lanza rafaja de Ki o te hace un combo bien chévere. Pero lo mejor de todo es que ya no hay Dragon Rush. Esto causó mucha polémica en la comunidad de los Budokai. A muchos les gustó el cambio, otros sencillamente regresaron al Budokai 3. Por otro lado no entiendo la decisión de quitar los choques de poderes. Eso es como quitar el cargar Ki. Ah, espera, eso ya pasó. Tampoco hay que olvidarse los Ultimates. Antes tenías que entrar en Hyper Burst y apretar el R2 para hacerle el ataque definitivo. Pero ahora está mucho más papayita. Con apretar arriba círculo le tiré mi último Makanko Zapoa Rabbids. Hay veces que también el juego te deja jugar el minijuego del juego anterior. Pero con que te dejen hacer este tipo de Ultimates me conformo. Raditz ya no es parte de este mundo ya que Gohan se quedó sin padre y ahora me toca a mí ser su padre. Entrenar a Gohan no fue cosa fácil. La verdad podía aumentar la dificultad para jugar este minijuego pero lo dejé así nomás. Mientras tanto en el otro mundo Goku completa su entrenamiento. Y al llegar a la tierra de los vivos rápidamente acabé con Nappa. Vegeta quiere demostrarle a Goku que no importa que tanto entrenes. Él jamás podrá superar a la élite. Para que el plan de Vegeta no tenga ninguna fisura tomé el control de él. Tengo que admitir que si no sabes hacer Cancel. Esa técnica que usan los profesionales como Dr. Dopieta. Que consiste en apretar el botón para cubrirte justo en el momento que dejas un ataque cargado. Apenas canceles ese ataque continuas con otro combo. Antes que me olvide denle una chequeada a Budokai 4. Es el mod para Infinite World que Dr. Dopieta y su equipo están trabajando. Ya que yo no puedo hacer Cancel solo me podía fiar de los combos que tenía cada personaje. Y que bien que ayudé a Vegeta a conquistar la tierra. Porque dentro de todos los personajes este fue el personaje más accesible para mí. Lamentablemente no puedo decir lo mismo del Vegeta GT. Pero con Vegeta no puedo perder. Terminé con Goku pero ahora toca derrotar al emperador de mal. Freezer. Antes de viajar al espacio sideral. Ayudé a Goku y Tenshinhan a tener su remember de su pelea del torneo de las artes marciales. Esta vez la victoria fue de Tenshinhan. No tengo tiempo que perder porque ahora Gohan y Krillin me necesitan en la Meikusein. Vegeta quiere ir a las esferas y está como loco persiguiendo a Krillin. Gracias a mis habilidades para maniobrar en un cielo plagado de minas lo perdí a Vegeta. Mientras Goku se demora en aterrizar. Rikun de las fuerzas especiales Ginyu se enfrenta a Vegeta. Y tengo que recordar al juego que yo como Vegeta soy inestructible. No sé cuánto se va a demorar Goku en llegar. Pero ya que el juego no cuenta con todas las fuerzas especiales Ginyu. Reciclan a Rikun una y otra vez. Lo mejor de todo es que vemos el desgaste de Rikun. Ginyu no aguanta que los terrícolas acabaran con su mejor hombre y le roba su cuerpo a Goku. Grave error de Ginyu por dejarme jugar como Vegeta. Con las fuerzas especiales Ginyu siendo juzgados por Emma. Freezer se pone bien asado. Los guerreros Zeta y Vegeta no son rivales para Freezer. Krillin en un intento por detener a Freezer hace que este se ponga más asado haciendo que Freezer se siga transformando. Piccolo revive pero ni siquiera él es rival para la forma xenomorfo de Freezer. Todo estaba perdido porque todavía falta tiempo para que Goku se recupere. Y en un intento más de Vegeta para transformarse en Super Saiyajin se enfrenta a Freezer. Con Vegeta de mi lado no necesité el Super Saiyajin. Acabé con Freezer y salvamos a la galaxia de ese tirano. Automáticamente pasamos a la siguiente saga y asumiendo que Goku escapó de Namekusein hay que esperar que regrese. Pero ya que Vegeta salvó la galaxia no sé qué pasó con Goku. Asumamos que regresó. Justo antes de que Goku aterriza en la tierra aparece Mecha Freezer. Pero controlé la situación con Trunks. Algo que no quise decir sobre la pelea es que Mecha Freezer estaba bien en Yuka. El tiempo pasa y los guerreros Z experimentan un tiempo de paz y uno que otro día de entrenamiento. Los androides atacan. Junto a Piccolo le plantea la cara al Dr. Gero. Pero con la condición de que en esta pelea ambos pierden vida. Cosa que me pareció algo injusto pero sabiendo que yo estaba bien equipado se me pasó al toque. El Dr. Gero desperta a los androides 17-18. Confiadamente puedo decirle a 18 que regresa a la cápsula porque con Vegeta no hay forma de que ella me gane. Por otra parte Z llega al presente y se enfrenta a Piccolo fusionado con Kamisama. Z no me dio tantos problemas y al ver que no era rival para mí la pica con todo. Ahora tengo que controlar a Z y escapar de Piccolo. Piccolo es muy astuto y en mi intento de escapar de él usé la técnica ancestral del camuflaje. A esta postura yo la llamo la cucaracha. No sabemos qué tipo de amenaza es Z pero con todos los oponentes siendo más fuertes que un Super Saiyajin. Hay que entrenar para alcanzar el siguiente nivel. A no ser que me dejen jugar con Vegeta. Gracias a la ayuda del androide 16 Gohan se enfada despertando a un Super Saiyajin 2. Esta transformación es como que un Super Saiyajin se transforma en un Super Saiyajin. Todo chévere hasta aquí pero antes del momento épico de la saga de Cell. Piccolo le demuestra a 17 quien es su papi y tengo que admitir que 17 no tenía oportunidad contra mí. Esta es una señal de que puedo aumentar la dificultad pero ya saben lo que dicen. Rendirse nunca, retroceder, tal vez. La trompea atrae a Cell, 16 lo pone bajo tierra pero eso no es suficiente y Cell absorbe a 17. Tenshinhan me da una manito. La verdad son dos. Concentra todo su ki para usar su Shin, Kikoho pero no me di cuenta de que había un cronómetro y terminé acabando por el desgaste de ki. Vegeta no se encuentra contento con todo lo que los guerreros Z han conseguido. Y para enseñar sus nuevos dotes se enfrenta contra Cell con la Bemba hinchada en su nueva forma de Super Saiyajin Daini Dankai. O como todo el mundo lo conoce, Super Vegeta. Él no puede con su ego y pone en peligro a toda la humanidad haciendo que Cell complete su transformación. Antes de continuar con la historia decidí jugar una batalla extra, 18 contra 17. No sé que le hicieron a este 18 pero estaba bien Yuka. Tanto así que en algún momento decidí bajarle la dificultad a bien papayita. Fue de un par de intentos la derroté. Antes de que me olvide del modo historia, Cell acaba fácilmente con Vegeta y Trunks. Esto hace que Cell cree un nuevo torneo de artes marciales más conocido como los juegos de Cell. Todo el mundo está invitado a participar y por todo el mundo me refiero a la esperanza de la tierra, Goku. Lamentablemente ni con mi ayuda Goku es rival para Cell. El mundo ya se encuentra rendido ante los pies de Cell. Pero hay una pequeña esperanza y Gohan le da la cara. Al parecer Gohan tampoco tiene la oportunidad pero como ya había dicho, 16 lo ayuda y este despierta al Super Saiyajin 2. Ya está demostrado de que Cell no puede contra Gohan. Esto va a ser épico, papus. En un intento desesperado Cell nos lanza un último Kamehameha. Y Gohan junto a Goku desde el otro mundo le responde con un Super Kamehameha. A mano cambiada por si acaso. A este punto ya sabemos que Goku está en el otro mundo. Pasan 7 años, nace Goten. Pero la paz no dura por mucho tiempo porque en el torneo de artes marciales aparece Majin Buu. Pero para eso aguanta tu coche, hay que entrenar a Videl. Con la hija de Mr. Satan bien entrenada, el nuevo torneo de artes marciales comienza. Y tras usar a Mr. Satan como saco de arena, Babidi se prepara para despertar a Majin Buu. Y en su intento de juntar energía para despertar a Majin Buu, convierta a Vegeta en Majin Vegeta. Goku no tiene ninguna oportunidad porque estoy yo detrás del mando. ¿Y pa' qué les cuento? El Goku acabó sometido. La pelea de Vegeta y Goku hizo que Majin Buu despertara más rápido de lo planeado. Y Vegeta toma responsabilidad por el despertar de Majin Buu. El anime dice que Majin Buu es demasiado poderoso para Majin Vegeta, pero yo creo que soy demasiado poderoso para Majin Buu. El juego manda que el sacrificio de Vegeta sea en vano. Las opciones se les agotan a los guerreros Z, pero Trunks y Goten entrenan y se fusionan para crear a Gotenks. No es mucho, pero por ahora hay un guerrero que le puede dar cara a Majin Buu. Ahora Majin Buu es Super Buu. Por razones que no entiendo, la fusión de Gotenks es muy corta, teniendo en cuenta que Gogeta Super Saiyan 4 no se desfusiona. Lo siento, ya me olvidé cómo se dice. Gotenks tampoco se debería desfusionar, pero al menos esta pelea la pude ganar con Goten. Gohan Definitivo y Super Vegito son peleas de la primera vez que jugué el modo Historia. Así que para enfocarme en esta segunda pasada por el modo Historia, voy a saltarme esas trompeadas y vamos a salvar al universo de una buena vez. Junto al Buu Gordo me enfrenté al Kid Buu. De pura champasa pude acabar con la pelea y no fue por un golpe de suerte. Gracias a que muchas trompeadas del Infinity Ward tienen un cronómetro. Buu Gordo tuvo su oportunidad, pero ahora todo depende de Vegeta. Quería decir que esta pelea estaba muy papayita porque estoy usando al personaje que más me gusta en este juego. Pero al igual que en la pelea del Buu Gordo acabé de pura champasa y gracias al cronómetro, creo que no hace falta ver como Goku acaba con Kid Buu, así que sin más preámbulo me voy para la saga GT. Goku GT y Vegeta GT tienen su Remember y con las justas acabé esta mecha. Me costó un poco acostumbrarme a los movimientos de Goku GT, pero con algo de práctica le demostré a Vegeta porque soy el único que pudo transformarse en Super Saiyan 4 sin ayuda de una máquina. ¿Qué eres un insecto? Pan y Ohan tienen su momento de padre e hija, ya que la nueva generación para ese entonces tiene que encargarse de todas las amenazas de la tierra, entrené junto a Goku y esta al no ponerse serio dejó que Pan gane. Al parecer la nueva generación no está tan lista como yo esperaba, y con Vegeta GT le hizo el Todomenal Super 17. El momento más épico de todo GT lo dejo de lado porque eso fue parte de mi primera vez. No sean mal pensados, estoy hablando del modo historia y ahora sí, la saga de las películas que se desbloquean al final de la segunda pasada por el modo historia. Con lo poco que yo recuerdo de las películas de Dragon Ball Z, creo que no todo se centraba en Broly y Bardock, quizá ya me está visitando el alemán, pero lo que sí puedo decir es que fáciles no estaba. Después de un buen rato por fin toca trompearse contra Cooler y Metal Cooler. A Janemba lo derroté sin necesidad de usar a Gogeta, pero sí me trompeé contra él con Goku y Vegeta por separados. Y por fin el gran final, Baiku Han. Un poco decepcionado sabiendo que él no es el oponente más fuerte de Z, esta pelea no estaba muy tranca, pero la acabé con las justas. De esta forma, completé todo el modo historia de Infinity War, un juego que con el tiempo fue ganando el cariño de los gamers. Al inicio la crítica se encargó de hundir al juego. Yo también me incluyo porque para ese entonces Bard's Limit ya se encontraba disponible. Así que mi yo de ese entonces se inclinó por el juego que lucía mejor, pero que no tenía mucho que ofrecer a comparación de Infinite World. No digo que Bard's Limit sea un mal juego, es más, está en mi lista de favoritos, pero si Infinite World salía antes de Bard's Limit, hubiera cambiado la opinión de la crítica en el 2008. Quizás no, y de repente hubiéramos tenido un producto inferior al que tuvimos al final. Por algo pasan las cosas y si quieres ver más cosas sobre Dragon Ball te recomiendo ver estos videos.